3. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. En esta ocasión quiero dirigirme a los fieles cristianos laicos y a todos los hondureños de buena voluntad. Todos sabemos el momento difícil que estamos pasando, pero estamos en un riesgo muy grande porque mucha parte de nuestra población no está tomando en serio. Este virus es mortal y se transmite con mucha facilidad. Por consiguiente, tratemos de seguir las medidas de prevención. No es que por aquí hay número pequeño de contagio hasta ahora en nuestra Honduras ya pasó el peligro. De ninguna manera no hemos alcanzado el pico del contagio y por consiguiente hay que seguir fielmente la observancia de estas medidas de salud. Una persona solamente contagió a más de mil en uno de los barrios de Tegucigalpa. Piensan ustedes que esto es una historia, es realidad. En segundo lugar, queridas hermanas y hermanos, y hablo especialmente a las personas que guían la empresa privada y las grandes empresas del país, es el momento de la solidaridad. Me preocupa que se piense, bueno, no tenemos ganancias, cerramos y despedimos personas. Eso es preparar mayor problema para el futuro. Ahora toca el momento. Si van a disminuir algunas ganancias, puede ganar la población entera cuando estamos mitigando un gran sufrimiento social. Todos pongamos parte en aquello que podemos ser solidarios para ayudar a quien menos tiene, para ayudar a aquellos que no teniendo trabajo y no teniendo manera de llevar el alimento a sus casas, van a poder desesperarse. Y pensemos en la tercera edad, como nos dice el Santo Padre. Aquellos ancianos y ancianas que no tienen quien, que encuentren en el barrio, en las familias, quien les puede ayudar. Queridas hermanas y hermanos, hoy es el momento de poner en práctica el capítulo veinticinco de Mateo. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y colaboraron para curarme. El Señor le bendiga y no nos desanimemos, porque unidos todos y con la fuerza de la oración vamos a vencer este mal. Dios.